Música Las Mujeres Unidas nos convertimos en una fortaleza difícil de derribar. Siempre Vivas es el vivo ejemplo de esto al reunir mujeres con talante para salirse al paso de cualquier adversidad. Estamos con Carmen, hola Carmen y cuéntenos más acerca de Siempre Vivas. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pertenezco a la Asociación de Mujeres Campesinas Siempre Vivas que está ubicada acá en la vereda San José de la Montaña del corregimiento de San Cristó. Llevamos de estar conformadas jurídicamente 20 años. ¿Cómo ustedes buscan ayuda o quién los ayuda a Siempre Vivas? Tenemos varias universidades que nos han apoyado en diferentes proyectos como el fortalecimiento organizacional, pero también con proyectos económicos donde hemos podido fortalecer como todos los proyectos productivos que nosotras tenemos, pero lo más importante es la formación que nosotras como mujeres tenemos de incidencia social y política y del ser de nosotras como mujeres. Doña Carmen, hábleme de sus emprendimientos como que cosméticos con ingredientes naturales. Fuimos investigando, nuestros padres y abuelos nos dejaron un legado muy bonito en el tema de las plantas medicinales, donde nosotras aprendimos mucho para qué servía cada planta. Entonces, al utilizar esas plantas nos ha servido muchísimo para nuestra salud, teniendo en cuenta que si tomamos, por ejemplo, una planta de limoncillo, de hierbabuena, sabemos que esta nos va a ayudar al sistema nervioso, al sistema respiratorio. Los proyectos están hechos a base de plantas medicinales como el romero, las hierbas como el cannabis, el eucalipto medicinal. Cada una de nuestras casas tenemos esos cultivos tan importantes como son las plantas medicinales y que ya cada una de nosotras, como siempre vivas, los estamos utilizando porque esa es nuestra medicina. Teniendo en cuenta que nuestras familias han sufrido de ciertas enfermedades, entonces nuestro ejemplo nos ha llevado a sensibilizar a mucha gente y por eso tenemos estos productos para ofrecerle a la gente, más que todo es ofrecerle salud. Digámosle a los televidentes, ¿dónde pueden encontrar estos productos naturales? Bueno, nosotros los tenemos acá en la vereda porque como hacemos algunas rutas y recorridos, como giras agroecológicas, las podemos encontrar en las fincas de las compañeras de la asociación que sembramos las aromáticas. Hacemos unos recorridos, entre ellos está muy famosa la ruta de las aromáticas, donde recibimos grupos y les hacemos todo el recorrido y les damos el conocimiento de las plantas, pero también les ofrecemos las plantas medicinales en fresco, pero también se las ofrecemos en productos procesados. Estamos también en mercados campesinos. Los mercados campesinos también están los sábados, los domingos, donde una compañera nos representa ahí y lleva los productos. La unión hace la fuerza, por eso cuando vea a una persona emprender, recuerde que detrás de ese producto hay muchas ganas y pasión. Ayudémonos entre todos, porque el Consejo somos tú y yo.